Una hermosa ilustración de Cecilia Gacardo de Activa Valdilla, de sonar a las de Cisne de Cuello Negro. Frente al humedal de la entrada norte de Valdilla, que la verdad, más que llamarme la atención, me da pena, vergüenza, rabia, dolor, las mascarillas. En todos lados la andan trayendo botada la carretera, en todos lados. Frente al humedal es un espectáculo de la naturaleza, el santuario de la naturaleza, Carlos Ambanter. Todavía no entendemos las cosas. Uno anda disfrutando, conociendo, fotografiando, ilustrando su trabajo, que lamentablemente no es la primera vez que encuentro justamente unas mascarillas en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!